Este martes, el senador y precandidato presidencial por la coalición Centro Esperanza, Jorge Enrique Robledo, promovió su candidatura a través de una rueda de prensa realizada en la ciudad de Valledupar. De pobreza, de hambre en este país, son absolutamente inaceptables. Quienes nos han gobernado en los últimos 30 años, por lo menos desde los días de César Gaviria, han fracasado estruendosamente para resolver los problemas nacionales. En esta jornada, Robledo habló con los medios locales sobre cómo ha sido su gira por esta tierra cesarense y ratificó que vino a respaldar la candidatura al Senado de la República del médico y propietario de la clínica Erasmo, Álvaro Portilla, y a los candidatos a los consejos municipales de juventud de su naciente partido. El mejor político que tiene el país en el momento, y si hay algo que puedo celebrar de él es la coherencia, la defensa de la ética. En este encuentro, Robledo igualmente aprovechó para dialogar sobre sus propuestas de reformas democráticas en educación, salud y ambiente, además sobre la importancia de aumentar las exportaciones y renegociar los tratados de libre comercio.